No, no se puede ser tan bueno en esta vida Las amor te devuelven las espinas Hay amor de ser ganada de sus reyes Que te llenan de vivir hasta ahí Tú, me encontriste en un mundo de fantasías Bien creyendo que ahora has llegado a mirar Aquella puerta de la gente que va a estar Voy a ser ganada de sus cartas de amor Para que no queden mis de mis sentimientos Voy a aprender más rápido todo que quedó Y que mis cenizas se las he venido Fuiste grande de mi historia de amor Solo me diste manos, manos y tormentos Voy a saltarte a fuerza de mi corazón Hasta que mi sangre no quede nada más Eso es eso Te voy a sentir bien, colega Te voy a sentir bien ¡Gracias! ¡Gracias!